¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si siempre yo te quise No, no, no Let me find out What's your feeling, mami?